¿Evitar el robo que nos hable de ellos? Claro, estamos trabajando en la sustitución de los monumentos vandalizados y estamos poniendo, bueno, pues si se fijan ya placas, placas ya no de cobre, ¿verdad? Ya placas de tipo piedra, en granito, que es mucho más económica, digámoslo así, que tiene mucho menos valor en el mercado de artículos robados y esperamos que con eso los monumentos estén en mucho mejor mantenimiento. ¿Cuántos le competen al municipio, porque están entre el municipio y el estado? Dependiendo en dónde se ubique el monumento, realmente los monumentos que se ubican en la Deportiva Centro, en la Deportiva Sur, en la Plaza del Ángel, en la plaza que está enseguida del Palacio de Gobierno, en la Plaza de Hidalgo, esos competen al gobierno estatal y el resto de los monumentos del municipio competen al gobierno municipal. ¿Qué tan grave era la problemática y si han tenido algún acercamiento con los chatarreros? Sí, hemos estado inclusive clausurando 22 empresas chatarreras desde el mes de marzo a la fecha. Estamos, bueno, pues en un operativo constante y, bueno, pues comunicarles que vamos a seguir con estos operativos y que, bueno, pues que no tengan la tentación de adquirir ningún objeto que no tengan plena certeza de dónde proviene, porque, bueno, pues si nosotros nos encontramos con mobiliario público, sea de monumentos o postes o cualquier situación que pueda presumirse como mobiliario público, no solamente vamos a clausurar el local, sino además vamos a presentar la denuncia de Fiscalía General del Estado. Alcalde, en el entendido que una veterinaria, pues es muy cara, nunca ha contemplado el municipio, a lo mejor abrir una clínica para que a lo mejor no se pague tanto, a lo mejor hasta pueda ser gratuito para la atención de más cortos. Fíjate que estamos más bien trabajando con asociaciones civiles de atención de animales, tenemos, como ustedes saben, bolsas y programos destinados a organizaciones de la sociedad civil y es a través de ellas, ahorita son tres las que participan en este programa que estamos trabajando sobre todo en tema de salud animal. Trabajamos en esterilizaciones, trabajamos en tema de desparasitaciones, baños, garrapaticidas, principalmente. ¿El tema de garrapatas, en qué colonias tienen identificado un problema? Principalmente lo tenemos identificado al sur de la ciudad, las zonas de 11 de febrero, Cerro Grande, Granja Cerro Grande y particularmente en la zona oriente donde hemos estado intensificando los operativos, precisamente el patio de mi casa. Bueno, y un poco lo de las 22 chacarreras ya en este tema de robos, ¿cuántas de estas han sido en muchos diferentes puntos de la ciudad? No, en todos los puntos, tenemos supervisión prácticamente de punta a punta, desde el norte hasta el sur de la ciudad y como les digo es un operativo constante, tenemos una célula de manera permanente policía municipal, de protección civil municipal y de gobernación municipal revisando la situación. Entonces hay 22 casos ante la fiscalía. No, hay 22 casos de clausura por diferentes motivos, ahorita no traigo exactamente cuántos por tener en posesión artículos de equipamiento urbano, pero en 22 casos se han suspendido por no tener uso de suelo, por no tener zonificación, por no tener el número de cajones necesarios, y es decir, pues no tienen los permisos requeridos y el tema también del equipamiento urbano por encontrar objetos robados en los mismos. ¿Puro cobre lo que se ve? Principalmente, obviamente, es cobre lo que se observa. Alcalde, ¿cómo va el programa alimentario del adulto mayor? ¿Cómo va la entrega? Ya comenzamos la entrega, como bien saben, desde el mes pasado, hemos avanzado ya con la primera entrega, pues está prácticamente ya el 100% entregado a las personas beneficiarias y continuaremos entregándola de manera bimestral. Alcalde, ¿se recibirán recursos para modernizar el catástrofe? Sí, fue una solicitud que hicimos ante la CEDATU, una convocatoria que emite la CEDATU de manera nacional para modernización de los catástrofe municipales y bueno, pues nosotros participamos solicitando una bolsa de 6 millones, se nos autorizaron dos que van a ser muy bien empleados para poder modernizar la base catastral de nuestro municipio. Presidente, nuevamente aparece en primeros lugares en encuestos nacionales, ayer precisamente pues México Elige y también Rubén, ¿qué opinan? Pues salimos y como bien dices, lo estuvimos viendo el día de ayer en segundo lugar nacional, pero como les digo, bueno, pues nunca echaremos campanas al vuelo, siempre es motivante, por supuesto, aparecer en buenos lugares, el que los ciudadanos, bueno, pues tengan una buena opinión de su alcalde, sin embargo, no echamos campanas al vuelo y nos vamos a seguir manteniendo trabajando, como lo hemos venido haciendo en estos ocho meses a un ritmo intenso para cumplir todos y cada uno de los compromisos que hicimos con los chihuahuenses. Alcalde, volviendo al PAM, ¿cuándo será la próxima fecha de entrega? La siguiente entrega está programada para finales de junio, si mal no recuerdo. ¿Será entrega a domicilio o tiene que ir a la dirección? Estamos ahorita ya por el semáforo verde, entregándolos en los centros comunitarios de nuestro municipio, unos 45 puntos, cada centro pues fue elegido directamente por el beneficiario. Alcalde, en otro tema, todavía no se reporta ningún caso de hepatitis infantil, sin embargo, pues ya está registrado que en otros estados, pues ya hay algún caso. ¿El gobierno municipal qué está haciendo para prevenir o qué acciones tomaría? Básicamente vamos a emitir campañas de información, campañas informativas y coordinación con el gobierno estatal, pero este tema le compete de manera principal y particular al gobierno del estado de Chihuahua. Gracias, compañero.